señora de las cuatro décadas mi señor ya era tu coca-cola en sus sabores clásico normal cero calorías y light coca-cola siente el sabor chunil 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 tiene es potasio 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 el aguacate es potasio no hay colegio no hay colegio no hay colegio no hay colegio chucha que chucha que hueón bueno estamos en las noticias del canal o canal 0 y les tenemos algo importante que decir el jordi se fue a la playa de la costilla y se tira un tostador mangado del punto no se que hueón wii 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 esto es el canal o canal cerebrarios canal o servicios informativos me sumo el oído el sabio viga me estará escuchando con el láser de la nasa no nos mires únete asociación afectados por el láser de la nasa de chiclana de la frontera el juicio contra la nasa cuando ya está bueno queremos comprar una cámara causión paraguay en parís cuánto vale la cámara casi 1111 de nosotros preferimos cámaras casio te presentamos la cámara casio xylinex z está 77 ve ni 7,2 mega píxeles encuéntralo en grandes tiendas y supermercados adquiridos Casio, hoy Tritón, el sabor justifica los medios Macay, más ricas no hay Ya comenzaron las ofertas Unimark Leche Nido crece like para niñas a solo 20.990 Les cuica a solo 10 pesos Unimark, siempre más, siempre Unimark Los grandes éxitos de los 70, los 80 y los 90 En un cine De repente una mañana cuando desperté Me dije todo, es una mentira Ya en tu gasolinera más cercana Dolores de la vida cotidiana Llega para ti, Ibuprofeno 600 Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico La Costilla Mix, el disco que tiene todos los éxitos que están de moda en la playa de la costilla En Rota La Costilla Mix La Costilla Mix, ya en tu tienda de discos y en tu gasolinera más cercana La Costilla Mix Hola fans, buenas tardes Esto es muy importante, soy alcohólico, esto es muy mal para mi repituación Esta mierda, este oro líquido de mierda Oh no, perdón El alcohol no es la solución Alcohólicos sin fronteras Y envíen mi vida Gracias, hola No lo sé, quiero hacer Me gebé Sí, voy a hacer Estoy a todos los ingles y como vas a hacer Tuedes Llegar Gracias Llegar Gracias De Arras Es que no pasa El hombre contario, el hombre que ha de calor Romano y morons án ¿Qué es el viento? ¿Un barmbó? ¿Qué significa India yentleque? No matter what we breathe, we still are made of feet This is my kingdom come, this is my kingdom come When you feel my heat, look into my eyes It's where my demons hide, it's where my demons hide Don't get too close, it's dark inside It's where my demons hide, it's where my demons hide Besojeni, se cili prej nesh mund t'i infektoj të tjerët me koronavirus Ndaj, zbatoni regulat për distancimin social Vendos një maskën sa herë jeni në ambjente publike jashtë të pistuaj Pastroni si përfaqet e kontaktit Dhe me rëndësishmja, lani duart me sapun regullisht Ose në pamunci, dezinfektojnë ato Së bashku dhe me kujdes, emposhtim koronavirusin Vëngkulun nan me Tumë Sëaly Tumë 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!